Hola, muy buenas a todos. Aquí os traigo dos fábricas, esta vez de cobblestone, ahí pone semi hecha pero está hecha, y de obsidiana. La primera de cobblestone, cogemos el pico, picamos aquí, se hace otra vez la cobblestone, picamos allí, y se hace cobblestone en ambos sitios. Se hace en los dos lados y ocupa mucho pero es 100% eficaz, no se te cae ninguna cobblestone a la lava ni nada. Ahora aquí os voy a enseñar a construirlo. Me pone un slab porque no sé qué pasa, que cuando cojo esa mierda me sale el slab. Vamos aquí a construir esto. Vamos a ver. Tenía que hacer esta forma, me he caído un todo. Me he equivocado, me falta uno de espacio. Vamos a ver. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, eso ahí, ya está. Ahora tiene que ir perfecto. Bueno, pues hacemos esta figura, rompemos ese bloque. Vamos corriendo. Me cago en el ratón que me pone del tirón 2. Aquí me está ayudando pero normalmente jode como aquí. Otra vez, 2. Bueno, y dejamos un hueco ahí arriba. Ahora tapamos todo. Tapamos. Tapamos estos 3 huecos de ahí. Claro que si quieres no lo pongas, pero mejor ponerlo así para asegurarse. Ahora empieza a llover, me cago en la puta. Entonces, bueno, ponemos agua aquí, agua ahí. Y aquí ponemos lava. Ahí ponemos lava y ya se nos hace directo el cobleton. Rompemos aquí, cae el agua, el cobleton y lo recibimos. Esto es 100% eficaz. Todas las piedras las recibe. Esto sirve mucho para un modo survival o para lo que queráis. Un generador 100% eficaz de cobleton. Ahora, esta es la fábrica de obsidiana. 100% eficaz. El peligro pone ahí porque... Si abres esta palanca, que para abajo está cerrado, arriba está abierto. Si abre esta palanca, como... Pues llena de lava y te jodes. Te mueres. El otro es para arriba cerrado y abajo abierto. O sea, justamente al contrario. Si hace el gilipollas como he hecho ahora, me cago en el ratón. Me cago otra vez en el ratón. Que al final se me va a quedar la lava en el suelo. O bueno. Si... Hace el gilipollas como acabo de hacer yo, te queda la lava y... Te mueres. Eh... Voy a esperar un poco a ver si... Si se quita solo o tengo que poner algo encima. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a taparlo. A ver si termina la lava esta ya. A ver si termina la lava esta ya. Bueno. Pues... Le damos a la palanca de hacer. Lo único que tenemos son pistones que sueltan el agua No veo como se me la que es ahora Ahora, ahora, está bien Sueltan el agua y se hace la obsidiana La lava está siempre puesta que esté la lava quieta Nunca que esté corriendo O sea, la lava mantenida en la posición, en el cubo Nunca que se vea movimiento, porque si se ve movimiento genera cobblestone Ahora cogemos el pico de diamante y picamos la obsidiana, todo lo que queramos ¿Ves? Se pica la obsidiana Lo único que tenemos que hacer es venir por aquí Después Subir Bueno, yo lo he puesto aquí, pero pues otro Ponéis Eso donde queráis Bueno, vamos a quitar esto Vamos a quitar eso Pues bueno, estamos... Como yo soy gilipollas, he dejado el otro abierto y se me va a salir la lava, así que... Entre que me va la lava, he hecho un fail Bueno... Vamos a salir por arriba Demasiado la lava, espérate que salga y vuelva a entrar Eh... A ver si ahora va bien Como veis no hay un mundo extraplano, es un mundo normal No lo he hecho extraplano porque... No lo he hecho extraplano porque... Más o menos Se me caen los FPS y es porque estoy grabando Cuando no grabo, no pasa nada de esto Bueno, vamos a ver si ya va bien Eh... Uff... Va un poco mal Como veis lo he hecho en cada bloque porque... Si te salta... Únicamente un bloque... Eh... La lava llena ese bloque que te ha saltado Y en ese bloque que te ha saltado justamente Empieza... Eh... La lava a correr Y se haría coble esto No haría... No haría... Obsidiana Como es lo que queremos Eh... Bueno, esto ha sido todo Eh... Siempre tenéis que tener lava para reponer Eh... Eso es imprescindible Os vais al Nether o lo que queráis Cogéis lava y... Os la traéis para ser ocidiana Eh... Bueno... Dale like, favorito Suscribiros si no lo estáis Y... Hasta el próximo tutorial de... De... De fábricas Además de nuestro programa de hoy Hablaremos de la tuya Y de salvajes Lo último de Oliver Stone Te esperamos con la huerta De la encarte de la ciudad Te esperamos con la huerta Te esperamos con la huerta Te esperamos con la huerta